¡Buenas noches Jotos Virtuales! Bienvenidos al Rose of Miranda. Antes que nada quiero que le demos un fuerte aplauso a Miranda. Y a la otra Miranda. Y a la otra Miranda. Y a la otra. Porque esa perra tiene más cara que comidas en la tarde. Seguro que todos hablamos con una Miranda diferente todos los días. Pero bueno, ya hablando en serio. Quiero decir que Miranda es una gran inspiración para mí. En serio, no se rían. Fuera de broma. Si ella pudo ganar un All-Star, yo también puedo. De hecho cualquiera puede hacerlo. Hasta siento que es mejor no ganarlo. ¿Se imaginan estar en el Hall of Fame con Miranda? El All-Star se devaluó más que el Bolívar con la coronación de ella. Bueno, pero para los que no saben, Miranda es mi madre virtual. Y dicen que la familia no se elige. Pero yo tuve el placer de hacerlo. Por eso elegí una madre más chupia que yo y sin talento. Así puedo resaltarla a su lado. I love you, mami. Ahora, tengo una pregunta para Brianna. ¿Quién te obligó a coronarla? Ya está, dale. Estamos en confianza. Podés decirnos la verdad. No te vamos a juzgar si la coronaste por lástima. Aún es hasta tiempo de sacarle la corona. Créeme que hasta ayer vi se merece más la corona de un All-Star. Bueno, ahora sí me despido con un bello poema que le escribí a mi amada madre. Las rosas son rojas, las violetas azules y la cara de Miranda azul también es. Ahora sí damos por terminado el Rose. Y porque las que vienen ya son unas irrelevantas, así que no tiene sentido seguir. Y antes de despedirme, una cosita más. ¿Cuántas Mirandas se necesitan para cambiar un poco de luz? Ninguna, porque venezuela no hay luz. Ay, perdón, se me está por el chiste venezuelano. No te noces, Miranda. Hola, buenas noches. Pues aquí, como siempre, siendo la segundona. Ya ven, no hay de otra. Pero bueno, a lo que venimos, a rostizar. Mi querida Miranda, tan hermosa, tan linda. ¿Quién diría que le dirían la clínica de diagnósticos? Porque tiene más enfermedades venéreas que ellos. Mi Miranda tiene más semen que cualquier banco de semen del mundo. Es más, si se acaba el mundo, la tienen. La tienen, de veras, que a ella resguardar. Porque ella guarda todo el genoma de todos. Porque en ese culo le cabe mucho semen, mamacita. Te cabe mucho. Y lo hemos visto. Mi querida Miranda. ¿Tiene frases muy icónicas? Claro, el runway está inspirado en sus frases. Pero una frase que le va a ayudar a toda su vida es... Señora, ¿puedes limpiar por aquí? Ya, no es cierto. En serio. Ella es una gran mujer. Un ejemplo a seguir. Un ejemplo para todas las luchonas que conocen. Y también un ejemplo de que, si sabes trapear y barrer, puedes triunfar. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gente y hermosa. Y Catalina, a este maravilloso capítulo. Este es un espacio para que todos los Steve, mirando down en Narshtars 1, nos den un aplauso. Pero antes de proseguir, tenemos que hablar de un cast maravilloso, espléndido y muy explosivo. El cual, desgraciadamente, ya pasó. Así que estamos en una nueva temporada. ¡Dalia! Te llamando el cine. ¿Tan tienes las que decirte de vuelta? Miranda, tranquila. No te voy a olvidar. No te voy a abandonar como lo hizo tu papá. Espérame tantito. Vamos con... Buddy... Mami. Mija, no solo te dicen que eres un fishy, sino que también tienes papá de rana, la fuente y el caba de baguio. ¡Azúcar morena de tu piel, Miranda! Como dice la canción. Pero, a ti te dicen el chapo. El chapopote. Miranda, la linda de unos que eres una estrella del cine infantil. ¡Dumbo! Miranda, tienes una cara de culo tan grande que ni tus pedos ya saben dónde salían. ¡Catalina! Tu cara fue tallada por los mismos ángeles, pero tu cuerpo por una mueblería en piedra. Diana, la fuente de mierda y golpa, que te dice una oportunidad de enamorar y seguro popular como la pasión de ser con el mes. Bambieta, tienes un rostro de mármol, pero unos dientes de madera. Diana, recuerdo que la temporada 4, que me dices que es una gran bailarina, pero por eso está en el show solamente si me viene a la mano. Muchas gracias, público hermoso y... ¡Qué plan! Por acompañarnos con este salón. Recuerden, no pudimos hacer mucho, ya que mirando con esa cara, prácticamente la vida ya se puede hacer. La siguiente persona que viene, este día no los aburra. Por si las dudas van a estar pasando a un tiempo para que ustedes puedan dormir y descansar tranquilamente en el día y con el día de hoy. Hasta luego. Buenas tardes, noches, damas y caballeros y dragas venenosas del Chernobyl. Me presento, soy Shevis Queen, una reina sumamente apatética y absurda que es tan torta que no sabe ni lo que hace en la competencia. La semana pasada me han salvado al trasero de milagro. Esta noche no sé si me salvaré de milagro. Pero cuando uno cree, cree en Dios. ¿No? Soy una hermana muy religiosa. Pero no es el tema que nos compete esta noche. Podemos hablar de la señorita Miranda Brown. No, Miranda Brown no. Miranda Down. Esa señora es Adam. Que ha dado frases inspiradoras en el drag race. ¿No? La hermana las puede tomar como madre. No es que él le quiera decir vieja. Pero que en esos años, yo también los tengo. Mira, Miranda Brown es una reina bastante difícil de entender. ¿No? Creo que para mí es eso. Pero no estoy muy afiliado a tratar de rostizar a una persona porque no soy así. Pero, ¿viste? Cuando mandó ese mensaje insintisivo, no. No sé cómo se dice la palabra. Motivador, para así decirlo. La señora Miranda Down nos dijo que... Oye, niña, tú no te tiras para atrás, ¿te? Y uno queda como... ¡Wow! ¿De dónde será esta chica? ¿Será venezolana? ¿Colombiana? ¿Mexicana? ¿Peruana? Y esa me dice, mi niña. Oye, tranquila. Hola, pitas. Hoy toca hablar de la más puta de todas. La famosísima Miranda, girl. ¿Cuándo te vamos a enterrar? ¿No crees que estás vieja para esto? Las frases más icónicas de ella solo denotan su pobreza mental. La amo mucho y todo. Pero, girl. Neta. ¿Sigues viva? Creatividad cero. Y así es, mi querida. Estás oficialmente... Can-C-L-A-D-A-N-O-U-S-A-Y-F-U-N-I-G-A-D-A. Un aplauso para Coray Daymond, de verdad. Ella es una gran inspiración para mí en este... All Stars. Porque mientras ella siga en esta temporada... Yo voy a saber que no hay una más mala que yo y no me voy a ir. Pero bueno. Un aplauso. Hoy venimos a hablar de nuestra querida Miranda. Miranda Presley. ¿Qué? Oh, perdón. ¿Estás Miranda Presley? Ok. Una disculpa. Miranda Down. Pero quiero enseñar. Bueno. Venimos a hablar de Miranda Down. La talentosa y... Bella y... Aplausos para Miranda, de verdad. Sin palabras, me deja. Ok. Miranda Down. No había tenido el gusto de conocerte. Y ahora que por fin te conozco, me doy cuenta que no es un gusto conocerte. En fin. De verdad, te he analizado mucho. Te he visto mucho en esta temporada. Eres maravillosa, de verdad. Y no sé por qué, pero cuando te veo, no dejo de pensar en Tricks y Mateo. Pero, solo que aún no sé por qué, si es por su no merecida victoria en una stars, o por querer imitar ser jueza y no lograrlo. Pero bueno, no sé. En fin. En fin. Creo que tú y yo teníamos demasiado en común. Somos bellas, talentosas, inteligentes. Muy perras. Ay no, perdón. Estaba hablando de Miranda Presley. Miranda Down, perdón. Te sigo confundiendo. Es que de verdad, no puedo entender porque no pudieron traer una fuerza de calidad como Miranda Presley. Pero está bien. Miranda Down. No le debe mucho a Miranda Presley. En fin. Gracias a todos. Y en especial a Catalina Clay. Por servir la inspiración a nuestra querida Miranda Down. Sin ella, no sé qué sería Miranda. Thank you, Agrieta. Ya conocemos el nuevo método para hacer dormir a la gente. Bueno. Muy bien. Mi querida Miranda, honey. En serio, en serio. Que estés representando a algunas venezolanas completamente. Formando parte del jurado me parece perfecto. En serio. O sea, y digo algunas porque literalmente. Muchas son huecas, tú también. Muchas feas, tú también. Muchas nulas, tú también. Muchas sin talento, tú también. En serio que las inspiras a seguir su feo. Debe ser por eso que me llamo aún. Porque a mí no me inspiran. Pero bueno. Por lo que sé, usas lentes. Y ahora te pregunto. Si no puedes ver todo tu cron. Con dos ojos. Con cuatro todavía. Sigue siendo frustrante. Oye. Hay algo en sé que en serio, en serio admiro de ti. Porque estás prácticamente calva. Y es eso. Marita. Ve el lado positivo. Si te cae un viejo. Se resbala. Y cae al piso. Y hace juego justo con tu dignidad. Que también está ahí. Y no necesitas champú anticaídas. Aunque bueno. Realmente. Sí insisto en que lo uses. Ya que tu carrera va cuejita abajo. Mija. O sea. Es todo. Un placer para ti que haya tenido estas palabras contigo. Chao. Y ahora bueno. Les dejo con Dalia. Y aquí entre nosotros. Les recomiendo al público que usen tapabocas y a queso abierto. Ok. Continuamos con el rose a Peter Languila. ¿Qué? ¿Cómo que no es Peter Languila? ¿Miranda? Ignoren entonces la foto que utilicé. Oh. Perdón. Es que los dos son tan delgados. Que pensé que eran la misma persona. Oh. Perdón. Gracias Keigla por el intento. Pero esperamos nuestro cupón de descuento para el otorrinolaringólogo. Porque nos dañaste los oídos con esos malos chistes. Mira la pobre de Vero ya está sangrando. Ay. No. No es sangre. Es catsup. Vero por favor ya deja de comer. Ay. Esta niña. Y bueno. Hablando de malos chistes. Hola Miranda. Sí. Es un muy mal chiste que hayas ganado. Y que estés en el panel de juezas. Pero bueno. Lo tenemos que aceptar. Son las decisiones de Brianna. Como fue una gran decisión. Hacer un roast hacia ti. Cuando. ¿Quién es Miranda? Bueno. Pero vamos a hacer el intento. Y a tratar de rostizar la poquita carne que tienes pegada a tus huesos. Sí. Mínimo. Te pareces a una Queen de Drag Race. Alaska en la temporada 5. Igualitas. La caballota. Delgada. Pero. Con esos ojos sería como una combinación con Kennedy Davenport. Esos ojitos saltones de Miranda. Pareces un zapito. Y hablando de zapitos. Pero. Deja de comer. Bueno. Y digo. Sí. No sé qué haces en el panel de jueces Miranda. Pero. Pues ahora entiendo por qué trajeron a Irene. Para que te sintieras mejor. Porque eres un poquito superior a ella. Porque al mínimo tú ganaste. Irene. Fosgar. Bueno. ¿Qué más puedo decir acerca de Miranda? Si cada vez que veo sus looks en el runway. Me da. Hambre. O sea. Aparte de verla porque es tan delgada. Perdón por la insistencia. Pero. Ay. Eres súper delgada. La verdad. Sí te envidio eso. Y bueno. Cada vez que veo tus looks. Me da. Un hambre. Porque parece una ensalada. Así como. Una revoltura de tantas cosas. Que seguramente tú en tu cabecita dices. Oh. Wow. Pero ya me imagino. Como la perra de Catalina. Te acaba en el panel de jueces. Porque sí. Mínimo ella aporta algo a la competencia. Que son buenos looks. ¿Y tú Miranda? Exacto. Pero bueno. Vamos a dejarle espacio a Eddie. Porque seguramente tiene mucho que decir. Y esperemos que no llegue con su disfraz de nativo americano. Tan característico de él. Ya hay que regalarle uno nuevo. Nos vemos en la próxima rotizada. De Una Queen. ¿Quién? ¿Quién? Bueno. Gracias. ¡Bzz! Liga. Perdón. Bueno. Antes de presentarme. Quiero decirles que no soy una comedy queen. Mucho menos una fashion queen. Y tampoco una stand queen. Entonces ya se imaginarán cuánto dinero ganó cada noche. Dicho eso. Hola. Buenas noches. Me llamo Césla Queen. Y bienvenidos al roast. La ganadora de All Stars 1. Irene Foxcars. Foxcars. Oh. Wait. Me estoy enterando de que no será Irene. Sino la runner up. Miranda. Miranda Dawn. ¿Alguno sabe el motivo de por qué su apellido es Dawn? ¿Anyone? Bueno. Es porque le gusta estar más abajo que arriba. Pero bueno. Aquí les da un chiste. ¿Listos? ¿Sí? ¿De verdad? Va. ¿Cómo cruzó el camino la gallina? ¿Alguien? ¿No? Bueno. Les digo. Con la ayuda de Miranda. Porque puede ver los dos sentidos al mismo tiempo. O sea. ¿Alguna vez le han visto los ojos a Miranda? Yo no sé si me está viendo a mí o a quién. Pero bueno. En serio. Miranda es una persona que le gusta ayudar a otra gente. Por ejemplo. Ayudó a la gallina a cruzar el camino. Ayudó a Diva a bajar de peso. Y de hecho la conocen ahora como Alexis 3XM. Miranda. 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 Aquí estoy. ¿Me ves? O estás viendo a Brianna. O a Dalia. O a Verónica. O a Coray. O a Lucrecia. Ups. Fumiga. Que. Miranda. Seriously. ¿Sives bien o prefieres que escriba así? O sea. Mírame esa risca. Let's go back. Pero también estás ciega. Seriously. Usa lentes con aumento en más de 10 grados. Miranda es tan ciega que no puede ver que en realidad nunca estuve en All Stars. Miranda es tan ciega que no puede ver que está haciendo todo lo contrario a Drag. Miranda es tan ciega que se pone trapos de cocina para caminar el runway. Aunque creo que eso no tiene mucho que ver con su vista. Pero bueno. ¿Quién soy yo para hablar de mala calidad si mi nombre es SESLA Queen? Am I right? Anyway. Creo que mi tiempo is over. Igual que mi carrera. Que tengan un día muy de amena. I'm sorry. Me pasé de la radio por decir eso. Bye. Bye.